Y tú, Andrés Brea, produciendo. Los intocables, ¿oíste? Regalaste la muerte, baby. Regalaste la muerte. Gracias, papá, yo. Hace tiempo no te liana y se noqueó. No fueron en vano las válidas. Y lo bueno viene llegando. Regalaste la muerte. Con tantos millones en una barba. Junto a mi equipo está ganando. Y si gano yo, todos los míos ganan. No, 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 no. ¡Ah, Diego! ¡Chao! ¡Manuel! Se ha votado paligoso día armado. Montado, multa, robinado. En la tripueta, en la tripueta. La caudia el sistema ha burlao. Se ha votado paligoso día armado. Montado, multa, robinado. En la tripueta, en la tripueta. La caudia el sistema ha burlao. ¡Brr! ¡Brr! ¡Manuel! ¡Brr! Si los condones con la glopeta. 35,000 en mi roleta. Bebecita, yo me vengo cuando tú grites. Y tú te vienes cuando tu totito te palpita. Pensando en ti, pensando en mí. Yo adentro de tu cuerpo. Tú encima en mí. Yo adentro de ti. Yo adentro de tu cuerpo. Viviendo de los recuerdos. Y ese totito yo te lo muerdo. Uh, yeah. Yo quiero comerte. Uh, ah. Hasta la muerte. Uh, ah. Tú mojándote en mi cama inquieta. Uh. Devorándote completa. Yo perdido en tu silueta. Uh, ah. Mientras tú grites así me aprieta. Tú mojándote en mi cama inquieta. Uh, ah. Devorándote completa. Yo perdido en tu silueta. Uh, ah. Mientras tú grites así me aprieta. Uh, ah. Flotado, peligroso, diga el majo. Montado, en el carro brindao. En la tripeta, en la tripeta. Baccao y el sistema burlao. Flotado, peligroso, diga el majo. Montado, en el carro brindao. En la tripeta, en la tripeta. Baccao y el sistema burlao. Me busque lo mío sin mamar. ¿Qué te ha puesto pa' quién? Dale, vamos a guerrear en un carro brindao. Es que voy a llegar. No te vas a salvar. Porque yo y los míos tenemos poderes. Aquí te meten los menores, hasta las mujeres. Tú me conoces a mí, yo no sé quién tú eres. Como quiera te va a morir, no te me desesperes. Nos buscamos en la fundota, el efectivo. La baby es modelo, anda en un deportivo. Los peines de cien con los cuernos de chivo. Maravilla quiere que le dé agresivo. Estoy flotando, me siento high. Tu bicho está mamando. A ver por diecinueve es el código del mando. Estoy loco por verlo pa' dejarlos brincando. ¿Sabes con quién ando? Flotao, peligroso y armao. Montao en un carro blindao. Por la chipeta, en la jipeta. Rankeao y del sistema burlao. Andamos así calao. Mi nombre sonando en todos lados. Gracias a mis hermanos que a mí me han apoyado. Fofen Music, esto es un legado. Me subo con la baby y lo comparten de estado. Somos inspiración, canción por canción. Lo hicimos a pulmón. Gracias a quien cuando no había carro, a mí me dio bon. Ahora ando de gira siempre en un avión. Ignora los comentarios. Ignora los comentarios. Sabes que vengo de un barrio. Sabes que vengo de un barrio. Váblame este rifle en tu armario. Váblame este rifle, baby. Por si algún día es necesario. Por si algún día es necesario. Si acaso. Flotao, un exotic a mi lado. Arrebatado, los dos a caramelao. Con la cuarenta hasta entré a la discoteca. Con mi familia, todo esto lo he logrado yo. Flotao, un exotic a mi lado. Arrebatado, dicen que tengo el tumbao. Con mi lopeta hasta en la discoteca. Con mi familia, todo esto lo he logrado yo. Larrebatado. Marr. Már elega, que. Flotao, y eso que ni es jalao. Estos giles tiraní, castillo no jalao. Una cariño es salao con todo pagao. Aunque ni me corra ya, le tengo despotitao. El culo me tiene flechao. Al otro día volao aunque te meto y leo chao. Vengue de pechar y termina yo el pechao. Otro día otro pa' los otros guacho y eso que no. Tengo pesado, tamo hechao con mi compañero. En el putero hago unos mamonreros. Otro cojotero puro bandolero tomando parte Wiki recortando estos bandidos que te fueron Saludo al que te la di aunque de vuelta no la dieron Y para los envidiosos también los quiero Baby escápate conmigo Y de a tu que vas a hacer Que ando ligando la yuta en una AM Me comete bandido Me pega madre y rudeito Que a mi me hizo daño en la cara Le voy a prender Flotaba ligando la yuta Corono este año y me chico de puta Grabando poniendo en jucuta Para el que no creía ahora me escucha Escuchaba ya me nanquero Yo he lo que quiere yo hago lo que quiero La lata vale más que el dinero Y por mi es rellentar al minuto jero Mi abuela me cuida del cielo Y la luz en la cintura Genero billete pequeño Libertas, futuras, los pies de la cuna Palazoto pero en dinero Y la hay a solo una Aquí somos todos bandoleros La jaca la usa la luz de medusa Un menor más flyte Flotado y en la calle el zonao Pesos pesado con cargador adaptado Y en la hipeta los gilaprieta Mamacita relajese dobao Pablo Flotado, el espado Bendecido está pisado Ellos dicen ser malditos Pero puro que han sapeado Conectado con la ganga afiliado Ese dijo que era choro Pero puro que alabao Tiramos para arriba y cumplimos El sueño que siempre soñamos Lo que yo quería del niño Ahora gracias a Dios lo compramos Tengo busho y palentino También fue ragamo Y putas mentirosas Siempre me dicen te amo El flow lo llenamos Le he hecho seis gramos Quedamos termina No delimo' jace Lo material no me hace flotado Tengo una nueve pa' que baile el envidioso También el talento pa' que mueva ese culo delicioso Montao' en carros lujosos, billetes en la cartera, mente de un poderoso Voy en la B&M, forros quemando A la cuenta al banco, millones voy dejando Me robé la serie en Chile porque vengo de puente a salto Si tú no me traicionas, no te quedas bajo el barco Oye, usted no conoce a un Saiyajin Ahora todos cántenme el coro que yo vengo de otro mundo Flota una, baby, a mi lado Tapisao' pero nunca hará andao' Con la chipeta, en la jipeta Por mi madre yo lo he lograo' Flota una, baby, a mi lado Tapisao' pero nunca hará andao' Con la chipeta, en la jipeta Por mi madre yo lo he lograo' Flotao' y pa' la calle endemoniado Con mandíos, pero a los callaos Tan asustao', dime qué ha pasado Vamos pa'lante, haciendo este dinero blighto' Este perreo' más viva que lo baile blotao' Bendiciones pa' la calle en mis manos privao' Cantamo' la yesca, discoteca Con la chipeta matamo' la seca Todas peleando en la mami al garete Todos los malditos, arriba los fuletes Yo quiero ser el maldito que te mete Que te toca, que te apete, que te respete Por lo que rezamos, por todo lo que rezamos No creían en nosotros, pero ya llegamos Comprándome ropa de malditos A los banderas americanos Celebrando, arriba la botella Motivando, pa' que bailes ella Haces lo que quieres, nadie la mantiene Conmigo te vienes, nadie te detiene Nadie te mete, como este te mete Yo te prendo en llamas y te damos fuletes Pa' que disfrutes la vida, que no pares que esto siga Hoy sale con la amiga, gramos y copete Flota'o, no flota'o, se van pegao'o Ya van pa' fuera, pero son como pagao'o A mí no me hace ni la plata, ni el oro Si ahora camino con los mismos malditos regulgao'o Estamos contando la plata Pero es que la plata a mí no me hace grande Esa es mi trayectoria Y que lo logre lo que le duele a estos cobardes Y que a pesar de todos nosotros seríamos Arriba en la MG Estamos contando, ¿acaso tú no ves? A tú vayas la rescate con un jarabe Se me tiró en cola, le pa' que le dé Pero no nos enamoramos, porque es puro que le damos Su fuma de gramo, aquí en pleno pantano No llamen si yo no llamo No estamos recibiendo gusanos Los giles hablan de calle, pero la música la robamos Flota'o con dos perras Subiendo pa' la vera a conocer la tierra Tan activo' los bordelones por mi guerra Si no pego' la tiga, sogo' la perra Y andando'o la vera, baque Andando en el pello, pariciando y flotando Y tú pa' ya andas sapeando porque te robé Si supiera como ando desde que pegué La casa se pago sola y ni me enteré Por eso, bebé Te sientes bien, ahora andamos al cien Quiero andar al mille con un ba de infilí La mansión pa' mamita en Miami, yeah La mansión pa' mamita en Miami, yeah La mansión pa' la tele Estoy moviendo millones de chiles como caloquero Mi estreno, mi estreno, mi estreno, son menceler Voy a montar mi ciudad, la pobla como Roque Vélez Te con por siempre, por siempre el anque Hasta acá estaba en la calle, ahora mi estudio con el arti Te prestaba la nave y de esa nave soy el dueño Antes tiraba un triciclo y ahora te llevo en mi sueño En verdad que estás cabrón Ahora vivo en un avión Cambio el rumbo una canción Y ahora mis hijos montao' en un maquinón Viviendo de pana porque Dios lo quiso Y también yo soy el dueño de la casa De mis sueños y de mis hijos Flotao Mira, mamá, dije que lo lograría Le gané a la calle y a la porquería Mira, papá Tu hijo es un hombre de verdad Y ahora puedo hasta pagar las deudas que tenía en un día Yo no hay tú volando en el aire Si andas con tu amiga, dale, baby, dale Ponte la Jordan pa' darte el último baile Le tiro billetes de 100 pa' que me bailes Ponciando con el Kimio en el BM En la Nessia, en la Jipeta, con la Globa Y nosotros con la TN Aquí tenemos lo que tú no tienes Salimos con los míos 265 a viajere, tuto bene En la Iguan, con la baby arrobatado Dale, pone la música en la radio Estaba sonando flotao Trabajando pa' algún día estar pegado Activo con la bendita y de Diosito Ahora sonamos en to' lao' Flotao con una shory a mi lao' Milloneta, pero nunca hará andao' Y en la BM, en los giles temen Con de flight, pero ahora cotizao' Palanqui, el de la 27 Gracias por la lealtad, la amistad, lo vivido y el cariño Fuiste un gran hermano, un guerrero y un real amigo Descansa en paz, tu gente te ama Te veo en otra vida Atentamente es allá